Con mucho cariño para ti y Sandra Celedón Voy a vivir la vida de otra manera Voy a seguir quemándola de otro modo Para cuando envejezca antes que muera No viva solo, no viva solo No viva solo, no viva solo Voy a dejar la vida de parrandero Ya disfruté los años de juventud Porque así recogido soy más sincero Y más te quiero y me quieres tú Y más te quiero y me quieres tú Porque es triste si el violó con mujer viva Los hijos son de madre, dice el refrán Y en un ranchito solo no hay alegría Y los amigos todos se van, se van En un cuartico solo la noche es fría Y los amigos todos se van, se van Y se van, se van Se van, se van Se van, se van Ay, se van, se van Y esto es lo que le gusta A José Díaz Y a Mano Pedro Y a Mano Pedro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Le entrego toda mi libertad Le entrego toda mi libertad Como evocar los tiempos de soltería Tú que te enamoraste de aquel don Juan Hoy son defectos esas virtudes mías Son ironía que la amor da Son ironía que la amor da No hablaba en casa por lo que estaba haciendo Somos el agua que busca su nivel Porque si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Porque si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey Me vuelvo un rey Me vuelvo un rey Me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey Y me vuelvo un rey Me vuelvo un rey